Y en este tiempo de cuaresma, nuestro segmento fiesta con sabor se engalana con un banjar tradicional de nuestra tierra nicaragüense. Orgullosos de tener aquí frente a ustedes todos los ingredientes de El Almíbar. Yo me encuentro en la dulcería Daliana, aquí muy bien acompañada de Don Juan José Pascua. Él nos va a comentar un poco cuáles son los ingredientes y cuál es la preparación, ¿verdad? Qué mejor saberlo de mano de aquí de los expertos. Bueno, antes de todo, buenas tardes, ¿verdad? Aquí están todos los ingredientes que se pueden elaborar para esta época de cuaresma y hacer un riquísimo almíbar. Aquí está como pueden ver ustedes el jocote, está el mango, está el dulce, está la grosera, está la papaya, está el azúcar, el caldo de olor y la canela. Es todos los ingredientes que se lleva para que a un almíbar le salga bien sabroso. Cuéntame, ¿cuál es la preparación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, realmente para hacerlo, lo primero que se tiene que hacer es ponerse un galón de agua, ¿verdad? En un perol, como le llamamos nosotros, y se pone por un lazo de unos 20 minutos a una temperatura bastante caliente, para después de que esto esté caliente, se pasa el jocote y después se pincha el jocote. También, igualmente se hace con la grosera, la papaya lleva otro proceso porque se pela, se pone a su ratito a zancochar con un poquito de cal, un lazo de 5 minutos. Entonces ya eso, ya ahí está su preparación de eso. El mango se pela y ya por pelado se pone a un perol con dos bolsas de dulce, como le llamamos nosotros, y un punto de unas 2 libras de azúcar. Y se le da un lazo de 30 minutos, ya esa es la miel. En un lazo de una hora, 10 minutos, el almíbar está elaborado. Así de sencillo, pues, realmente. Esa es mi manera de prepararlo aquí en Dulcería de Aliana, el almíbar. Al mango con dulce en el fuego se le agregan las otras frutas, y sin moverse para no quitarle las cáscaras a los ingredientes, se deja reposar en el fuego durante una hora, y así, solo a esperar que nuestro almíbar se enfríe para probarlo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros las recetas deliciosas que usan aquí en Dulcería de Aliana, para poder preparar este delicioso manjar de cuaresma, nuestro tradicional almíbar. Bueno, yo quiero agradecerle a usted por su fiel sintonía en nuestro programa Santo Patrono. Recuerde que nos puede encontrar a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como Santo Patrono TV. También puede hacer llegar sus comentarios a través de nuestro correo electrónico, santopatrono.com Espero hayan disfrutado, así como he disfrutado yo, y como hemos disfrutado toda la producción de Santo Patrono, hacer este especial de cuaresma para ustedes. Para que puedan disfrutar y conocer de nuestro bello país, y poder acercarse a lo que son nuestras raíces. Soy Andrea Carballo, nos vemos en el siguiente fin de semana, con más de las tradiciones de nuestra bella Nicaragua, aquí en Santo Patrono.